... Los encuentros conservantes llegaron este sábado 27 de noviembre... ...a su fin en el Gran Teatro de Manzanares... ...con la conferencia de la escritora, periodística y crítica literaria... ...Martha Sand, quien abordó la relación del Quijote... ...con el lector moderno y postmoderno. Bueno, pues esta noche vamos a intentar reflexionar sobre el Quijote de Cervantes... ...a partir de su comienzo, formulando una serie de preguntas... ...a partir de las cuales nos daremos cuenta de por qué Cervantes... ...fue un absoluto innovador, un absoluto pionero, que conecta incluso mejor... ...con la sensibilidad moderna y postmoderna, que con la que fue la sensibilidad de su tiempo. Entonces básicamente vamos a ver por qué la obra empieza diciendo... ...en un lugar de la mancha, del que no quiero acordarme... ...preguntaremos, ¿y por qué no quieres acordarte? Y este tipo de cosas, y no te puedo desvelar más... ...porque si no hacemos un spoiler y entonces fatal. A continuación, la compañía Pánico Escénico... ...representó la obra de Alberto Herreros, Los espejos de Don Quijote... ...quien puso en fin esta iniciativa de la Diputación de Ciudad Real... ...que ha llevado la figura del escritor a 11 localidades de la provincia... ...desde el mes de septiembre con conferencias, recitales y charlas... ...para conmemorar el cuarto centenario de la muerte del autor, Del Quijote.